...esta temporada en la comunidad, pero sabemos de que es un jugador súper formidable y acá podría estar, ¿verdad? Debimos hacer su papel en el Summit pasado, me lo esperaba de nuevo aquí, a Silver X. Vamos a iniciar la match, Laszlo vs Fito, San Pedro vs San Pedro y vimos Tegu vs Tegu en la otra, ¿verdad? Sí, hemos visto bastante Friendly Fire, la verdad, en esta bracket ahorita. Aquí estamos, ¿verdad? Esta match es de Losers, estamos en el Losers Round 4, ya estamos en Top 8. Vemos, bueno, Grom, ¿qué pensás de esta matchup? ¿Qué pienso de esta matchup? Pienso honestamente que puede ser un poco problemática para, si te soy sincero, pienso que es problemática para Yoshi, pero ya sabemos el historial de esta específica matchup de Laszlo vs Fito. Estamos también en la casa de Fito, su stage favorita, Down in City. Es cierto, este es el stage favorito de Fito, porque puede hacer buen mix-up para bandear. Aquí es donde le gusta sobrevivir a 300%. ¿Vieron eso? Excelente por parte de Fito, recuperando el lead con un Shield Break, pero de libreto. Independientemente, Fito hizo lo que tenía que hacer. Era solo un clip, igual, están igualados, era solo para clipearlo. Sí, hemos visto varios clips hoy, la verdad, bastante buenas jugadas, bastante buenas pasadas en este Summit. Fíjate que este matchup de Violet, de Violet Yoshi, sí lo siento que es más inclinado hacia Violet, aunque Yoshi, exactamente esas jugadas de que cuando él entra te saca como 50 de daño, 60 en una sola interacción. 80 de daño. Sí, es que realmente que Yoshi tiene un combo game para los personajes pesados muy poderosos, ¿verdad? Y Violet es una jugadora pesadita, ¿verdad? Sé que a Fito le cuestan los jugadores que hacen buen spacing, como por ejemplo Violet, pero no es que eso esté influyendo mucho, al menos en este momento, ¿verdad? Sí, tal vez haya algunos problemitas ahí con los fairs o los backers, pero Laszlo ahorita está manteniendo un buen control del stage, quitándole el control del stage a Fito en su stage favorita. Como comentaban antes, aquí es donde Fito se siente más cómodo, y es donde hemos notado donde él siempre saca la mayoría de sus últimos juegos también. Uy, qué buena opción de parte de Fito, reconociendo que puede hacer ese fair para quitarle esa stock con un buen spike, y ahora tenemos a Fito con una ventaja dominante. Bueno, Laszlo en su last stock, en este momento, Fito comenzando esos combos, esos strings, logra salirse de forma temprana a Laszlo, pero ya tiene un daño importante, ¿verdad? En la tercera stock es donde Laszlo desbloquea los ataques de avalia, les cruzan el hacha, el down smash, el down b, el downer, ahí es donde siempre los miro tirándolos, cual ha sido, no le ha funcionado muy bien, de hecho contra Fumino le fue súper mal tirando down b. Sí, pero vos consideras que Laszlo juega mejor la última stock o la juega peor, ¿qué es lo que nos quieres decir? Yo lo he visto de ambas veces, a veces remontando y a veces perdiéndolo todo en la tercera stock, pero le estoy diciendo yo que se le nota la desesperación tirando los ataques lentos pero fuertes de Violet. Sí, sí, definitivamente se está notando un poco más eso ahorita ya en esa última stock. Ahorita Laszlo se ha relajado un poquito más, viendo cómo Fito está en 146, no ha logrado terminar esta stock. Ahorita logra encontrar ese golpe, aquí maldiciendo a Fito nuevamente. Nuevamente la maldición que no está patrocinada por nadie porque nadie quiere patrocinar algo malo, se hace presente en el stream. Ahorita Laszlo se está despertando ahorita, cachándolo con él, los Bs. Y vi un buen daño, le está metiendo y ha mantenido un control de juego bastante lento y está logrando emparejar esta partida poco a poco. Uy, pues Futsu, eso. Tromate, ¿quién se lleva el first game? ¿Quién se lleva el first game? Pues fíjate que Laszlo la verdad está activando el clutch factor ahorita. Yo tendría que apostar por Fito porque Fito siempre ha sido una persona que puede clutchar en esa última stock, pero Laszlo ahorita me está dejando bastante sorprendido en este game. Fíjate que cuando jugaron en Pulse se notó bastante que Fito lleva un control extremadamente a su favor. Tal vez Laszlo ayer en la noche puso a analizarse por qué perdió. Uy, el back air. Bueno, pero que analice ese back air porque... Que analice cómo ahorita eres back air porque... Va a tener que analizar mucho ahorita en este momento antes del segundo game. Se lo dije desde la fase de round robin que ese es el ataque favorito de Fito, del back air. Claro. ¿Cuántos juegos lo han visto quitar con el back air? Es que ese es uno de los movimientos para matar a Yoshi. Es un movimiento que mata a Yoshi. Definitivamente siempre lo vas a ver en todos los sets. Todo de Yoshi mata. Mira, vamos a ver. Puede llevar una nota ahí. Fair, upper, nair. El combo de Opti-Loper, back en la orilla. Otro, no sé si es nuevo, pero lo he visto tirar jab uno a Down B. Y así mató a Lara, así mató a... ¿Quién estuvo antes de Lara? Lalo, Lalo de nuevo. Sí, bueno, tenemos un poquito de plática. Vemos cómo el Oni-chan se ríe un poco, sonríe. Tenemos ahí noticias ahí atrás. 2-0 a favor de Majestic contra Ed en Losers. Estamos en Losers. Ed sufriendo. Tegucigalpa es un mit de nuevo. Pero volvamos al game que estamos narrando porque todavía no puedo ver para todos lados al mismo tiempo. Vemos cómo estamos en este game. Escogieron Small Battlefield. ¿Qué piensan de este counterfeit de Laszlo? No, me parece honestamente que es un buen pick. Un buen pick de parte de Laszlo porque es un poco más pequeño el stage. Puede poner más presión con el fair y el side beam. Cubre más porcentaje del stage. Así que pienso que le puede salir bien a Laszlo la decisión. Yo creería que un stage grande más bien le beneficiaría a Laszlo considerando que a Yoshi le cuesta contra el zoneo, el spacing o los ordens y bailes que más de nadie. Lo que yo considero es el hecho de que puedes cubrir más porcentajes del stage. Que más que varios benefician de no solo tener rango, pero de tener rango con precisión también. No, claro, también. Desde que ahorita empieza, encuentra el fair a upper. Otro de los movimientos favoritos de Yoshi para terminar el stock es ese upper. Empieza con ese downer también nuevamente. Laszlo saliendo con ese nerf. Y la verdad que el layout de Small Battlefield creo yo que le está beneficiando bastante bien a Laszlo. La forma de cómo las plataformas están diseñadas. De una forma que puede controlar el espacio y también cubrirse la entrada de Yoshi por el área también. Disculpen el hype en el fondo. Me he fijado que a Fito le encanta salir de la plataforma con un fair o un upper y logra quitar las stocks aquí. Pero buena de parte de Laszlo quitando esas stocks y ya ecualizando un poco más el game. Pero Fito con esa ventaja del 60%. Sí, bueno, regresando aquí vemos cómo Laszlo pues poco a poco adentrándose nuevamente en el porcentaje. Está jugando un poco más bien, ¿verdad? Está jugando un poco más de libreto. Laszlo no se está arriesgando mucho y vemos cómo nuevamente logra agarrar el lead. Me está gustando ahorita cómo está manteniendo afuera a Fito. Viste cómo ves ese fair, ese fair y ese éxil. Fito intentó entrar con ese fair y el nerf con la misma espada lo sacó de vuelta. Y así he estado jugando en estos últimos momentos. Y la he estado yendo excelente, la verdad. Sí, realmente que Laszlo lo veo como que jugando ya más a esto pega porque pega o no lo tiro. Sí, una buena read de parte de Fito, pero no logró pegar con el sweet spot de ese up smash creo porque estaba en un buen porcentaje. Uy, esta vez sí logró conectarlo bien. Buenísima decisión de parte de Fito, pegarlo ahí. Y cuidado nuevamente en la misma situación. Dos talks para Fito y una para Laszlo. ¿Cómo es ese downer criminal? Decime algo que se siente peor que ser golpeado por el downer de Yoshi. Sí, realmente que el downer de Yoshi puede no tener un knockback. Bueno, tiene buen knockback, pero saca bastante daño y te puede sacar hasta como 30 creo yo. Quiebra escudo, hace daño, te saca del escudo. Sí, es un movimiento que se puede tirar en neutral definitivamente. Es una buena combinación con algo que no veo a Fito utilizar mucho, que es el super armor en el salto de Yoshi. Sí, realmente que también es un poco difícil, ¿verdad? Yo creo que esa opción más que todo es al momento de defensa porque te ayuda a regresar. Pero sí, sí se puede utilizar en ofensiva definitivamente. Vemos como Fito está agarrando buen porcentaje. Ahí ya Laszlo tiene que volver a reubicar sus pensamientos y quiere volver al game óptimo que tenía, ¿verdad? Fito se adaptó ya a eso y a ver qué sucede. Uy, trata de buscar ese shield break, pero no lo logra conectar. Lo manda un poco a la safe, pero Laszlo ahorita con el stage control tratando de jugar pacientemente. Está ahorita, está Fito buscando pescar ese salto con ese upper 119% en Laszlo, pero se está recuperando nuevo, falla. El Dash le pesca con el up-beat, se salva de cualquier aéreo de Yoshi, pero está Fito buscando ese rol. Está buscando esa entrada de Laszlo para terminar ese segundo juego. Decidido, decidido a puro frames. Interrumpido. Sí, a puro frames fue decidido eso, literalmente. Realmente yo pensé que había pegado el downer de Byron. Puro frames, para que miren que sí afecta el frame data, ¿verdad? Porque literal, vimos que ambos fueron por la misma opción, solamente que el up-air de Fito salió primero. Y o sea, el DI que tenía Lalo en ese preciso momento del golpe, ¿verdad? No le favoreció en nada. No, para nada. Definitivamente no se lo esperaba muy bien jugado de parte de ambos. Laszlo logró remontar al final esa stock y tuvo el chance de recuperar ese game. Pero Fito, bastante, bastante dominante, logrando mantener la calma y haciendo que su game no se le escape de las manos. Bueno, vamos a ver. Este puede ser un last game. Puede ser el last game o el inicio del River's Rio. Ajá, pues el inicio del River's Rio. Y al final, ¿qué dijo el chat? ¿Qué es peor? Nunca leímos qué era peor. No lo leí, vamos a ver. Pues miramos ahorita el inicio de esta match. El primo Nichan recargándose con una Mountain View Pink Drip para hacer realidad ese River's Rio. Van a andar dripping esta match. Lo que no sabe es que Fito también se tomó una antes de empezar. Solo que verde. Solo que verde como Yoshi. Uy, le pesca ahí con un fair desde muy temprano. Es cierto, ese Yoshi es bien color Mountain View verde. Bueno, vemos como Laszlo jugando bien. Este es un game que está bien, 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 bien jugado por parte de dos. Tenemos un poco de euforia en la parte de atrás porque todo el mundo está apoyando a su favorito, ¿verdad? Tenemos una noticia ahí, van dos o uno ahorita. El juego se ha estado moviendo bastante lento, pero el que tenemos aquí enfrente se está yendo bastante rápido. Sí. Buen up smash por parte de Laszlo para llevarse esa stock. Logra jalarlo con el up smash. Lo pone, gasta el air dodge. Fito buscando el jab lock, no es posible. Laszlo cuidándose. Bien esperado por parte de Fito. No logra conectar el up. Uy, lo pone up stage. Uy, sin salto, cuidado. Tiene salto, no conecta el up smash. Onicha, el GOAT, Onicha, Laszlo. Fíjate que esta stage le está beneficiando mucho más que Small Battlefield por el simple hecho de que aquí es más cercano para pegarle a Yoshi. Tiene menos espacio Yoshi. Exactamente, exactamente. Correcto. Al Aszlo le beneficia el espacio, pero al mismo tiempo le beneficia lo fácil que puede conectarse el pair, el side beat, todas esas opciones bastante lejos. Pero ahorita por primera vez en este set vemos que tenía una buena ventaja al Aszlo. Vamos a ver si logra calmarse y volver a ese momento donde mantiene esa ventaja. Noticia de última hora, Ed ha caído 3-1 versus Majestic Souls. En la loser bracket. Ya ese será el fin de la bulla que se escucha de fondo. Básicamente del equipo de San Pedro Sula tenemos a los dos participantes que luego de este set alguien va a salir. Ahora tenemos a... Uy, le pesca el side beat de Yoshi con el downer. Ahorita creo que por la primera vez en el set ahorita Laszlo ya se encuentra en una posición de ventaja. Sí, no, definitivamente. Vemos a Laszlo, ojalá, y pues pueda mantenerse calmado pues para que podamos ir a un game 4. Pero vamos a ver Laszlo ahorita si, mira, uy, no logró conectar, no fue con frame en esa situación y estaba en un porcentaje que no es tan alto. Pero en cero por ciento fito ahorita. No lo quiero iniciar, pero espero que suceda, espero que suceda el reverse to go. Sí, sí, realmente que sería poético. Sería bueno seguir viendo estos dos jugadores, ¿verdad? Porque nos están dando un buen espectáculo. Realmente yo no estoy viendo que nadie está cambiando a nadie aquí, yo no estoy viendo que nadie está, ¿entiendes? Y es algo bien físico. Están jugando muy bien. Uy, no tiene salto Yoshi. Lo están empujando afuera, no tiene salto. Y no tiene salto. Qué buena presión le puso con esos F-Smash. Yoshi, gimpeado. ¿Qué creen ustedes que hizo Laszlo para jugar mejor esta partida? Si él le notó como que... Yo te voy a decir qué fue. Fue la Pink Mountain Dew. Exactamente. Laszlo se tomó un sorbo. Un sorbo. De la Pink Drip. Y vemos cómo lo repite, véanlo. Ahí está, ¿ver? Gluck, 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 Gluck. Que hará con dos sorbo. Gluck, 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 Gluck. Otro sorbo. Otro sorbo. Todo esto. Fito. Se viene un triste. Se viene un triste. La Pink Drip. No hombre. ¿Cuáles son los ingredientes de esta Mountain Dew? Esta Mountain Dew. No hombre. Pero uno de los ingredientes es jugar mejor en Smash. Nos vamos a un fourth game. Fourth game. Laszlo presente. Vamos a ver qué pasa. Mira que la verdad me sorprende que no haya querido bañar Laszlo. Town and City era otra vez. A pesar de que Fito ganó la primera partida acá. Está en progreso Laszlo. Sí, realmente que creo... Bueno, creo que este es un esencia que a Laszlo le gusta también, ¿verdad? Yo sé que a Fito le encanta este stage, pero a Laszlo también le gusta bastante. Y le beneficia realmente porque puede espeiciar. ¡Uy! Ese DI estuvo fatal. Fatal, fatal. Honestamente, haciendo el DI a Wade, se le jode la plataforma más bien. Y Laszlo consiguiendo ese stop que normalmente no debía haber conseguido. Y bueno, vemos cómo lo pone offstage. Fito queriendo recuperarse. Usa el jump. Bueno, sabemos que ese offbeat de baile... Que no se le olvide quién es el DLC. Bien, buenas conversiones por parte de Laszlo, buscando ese damage garantizado. Fito perdiendo un poco la paciencia. No será que le vaya a patinar el coco, como se dice. Y comienza a tomar decisiones incorrectas que lo lleven a, bueno, un Reverse 3-0, como DKM lo está jinceando aquí. Mira, no quiero que sí... O sea, mira. Quiero que suceda. O sea, tampoco lo quiero mencionar porque yo lo menciono. No lo vamos a ver. Sí, sí. Bueno. Pero ya lo hiciste, así que... Ya lo mencioné indirectamente. Aquí el único que te puede salvar es la Mountain Dew para que Laszlo se active nuevamente. Fito está socando que no quiere ver a un Laszlo con la Mountain Dew Pink Drip terminada. Lo que no sabe es que Fito va a tomar él mismo una Mountain Dew rosada y va finalmente a competir con el pair de Laszlo. Sí, es la única. O sea, si alguien se bufea, que el otro también, va. Regresando a la match, Fer a Oper, la favorita de menú. ¡Uy! ¡Excelente! Lo que decía Putters. Lo que decía Putters, que ese es un ataque que te va a pescar un Air Dodge, te va a pescarlo. Tiene buen knockback. Lo hace todo. Dura bastante. Excelente por parte de Fito. No se quiere ir a un Game 5. Le pesca ese salto. En el momento preciso saltó Laszlo desde antes para pescarlo con ese Fer. Ambos jugadores en la última stock de este cuarto juego. Fito ya empezando su advantage ahorita. Tratando de comerlo y hacerlo un huevo. Pero Laszlo empujándolo más y más afuera de la stage. Sí. Realmente que el bueno Fito no quiere ir a un Game 5. Pero a Laszlo no le importa lo que quiera Fito, la verdad. Entonces vemos que aquí este game está tuya, mía, dame. Está por ambos lados. Está bastante feo ahorita esta ventaja que está teniendo Fito ahorita. Lo está empujando horrible y no lo deja escapar. Lleva bastante momento un Fito en esta situación. Si Lalo no pierde su juego. 90% en ese Last Low. Si Lalo no pierde su juego y su mentalidad, todavía tiene una buena chance de ganar. O sea, si el porcentaje lo comienza a desesperar. Y lo está haciendo, lo está haciendo ahorita. Se está manteniendo controlado y está especiando bien a Fito. Tec, le lee, le caca y le tiene el cudo. Buenísima reacción de parte de Fito evitando ese Downer y evitando ese Shield Break. Conecta ese Backlight. En el mero Pixel queda aguantando. Quiere huevos, no lo logró. Está bastante reñido ahorita. Laszlo, Laszlo, cuidado con esa última stock. Es lo que mencioné. Y vemos que trata de ir por un Ultra Beam. No lo logra conectar el Stage Control. Bastante bien, bastante bien. Cuidado, mira Fito ahora bastante, bastante cuidadoso. Haciendo esos Empty Hubs, esos Full Hubs. Solamente para acondicionar, tirando. Mira lo brincando, solo brincando. Y el Nerano Shield es suficiente para terminar este set. Y fue increíble este set. Es lo que mencioné anteriormente, de que sí se desespera un poquito mucho, tirando los ataques lentos de Bylet, tratando de pescar una... No, pero ya de que estuvo como a medio segundo de hacerle ese Shield Break. Y cargado también, estaba listo para matar a ese Dinosaurio. A mí me rompe el escudo ahí. Sí, no, a mí yo creo que también los nervios. A mí me rompe el alma ahí eso, no solo el escudo. A mí mismo. ¿Pero qué te rompió el alma? ¿Que perdiera a Lano o que te pegue eso? ¿Qué te va a afectar más? De que cayó la Mountain Dew rosada. No fue suficiente para derrotar a Yoshi. Entonces, Fito, ¿qué opina de este set que acabas de jugar? Un set muy reñido. Prácticamente la mayoría de los games estuvieron bien close, la verdad. Ustedes ya saben el récord que tengo contra Lasslow, pero hay una desventaja de que hasta cierto punto siempre tengo esa presión. Como que... Tenés que vivir, o sea, tenés unos zapatos que llenar. Sí, como que... ¿Será que esta va a ser la B? ¿Te acuerdas de eso? Estaba hablando con el Kame. Hay una presión. Hasta dijimos, sería poético que Lasslow te ganara ahorita, en este momento. Sí, es un torneo tan importante, me entendés. Pero Lasslow me jugó excelente, la verdad. Estaba jugando. Fue súper bien. Y fíjate que hasta te iba a preguntar, ¿por qué hiciste ese salto? Cuando viste ese downer, no te doy miedo que te pegara justo cuando salieras. No, no sé por qué. O sea, ¿sabes por qué? Quiero creer que el man estaba de espalda. ¿Iba pegar primero al otro lado? Ajá, entonces prácticamente reconocí eso y por eso salté. Y salió el punish, que fue un fair a upper, creo que salió ese punish. Sí, fair a upper. Sí. Bueno, un saludo para... Ah, ok. Fito, hacernos los honores. Saludos a AGC de la comunidad de Zabá, Colón, que al parecer es el top 1 de allá. Saludos. Te esperamos acá para que vengas a jugar y vengas a probarte. Bueno, entonces... Bueno, entonces...